Hola, ¿qué tal? Soy Sara Galeote, soy reportera de este programa Los Nicolaitas. Desde hace ya varios años, mi función es dar seguimiento a toda la información que se genera aquí en la Casa Hidalgo, realizar algunos reportajes sobre temas de investigación, también del rubro académico. Grabo desde luego varias notas informativas que se generan aquí y pues por eso de repente me eligen para ser la voz representativa de este programa. Comentar que me siento orgullosa, me siento contenta de trabajar con este equipo informativo para Los Nicolaitas, ayudando a dar a conocer las noticias de la Universidad de Michoacán.